¿Qué cariño me puede estar si tú ya no tienes amor? A una y otra das tu querer, tú no sabes lo que es amar En el amor sabes jugar, con mentiras de aquí a allá Algún día lo pagarás, ahí te veré llorar, sufrir De tanto jugar con el amor, solo te quedarás, ahí te veré llorando ¿Qué cariño me puede estar si tú ya no tienes amor? A una y otra das tu querer, tú no sabes lo que es amar En el amor sabes jugar, con mentiras de aquí a allá Algún día lo pagarás, ahí te veré llorar, sufrir Muy tarde me buscarás, para ti ya no seré Mis gajas y tu amor son limosnas del ayer Muy tarde me buscarás, para ti ya no seré Mis gajas y tu amor son limosnas del ayer ¿Tú qué dices César Mincho Rodríguez? Y esposas Cruz Carramos García y Huanca Huanca Baila, baila, divorcio, ticona y esposa Por San Antonio de Putina Eso sí Con bastante aprecio Para el señor Rosendo Cuno Pino Y su hijo Alexander David Vamos a media, vamos a media Música Música